Cascapel Por la nieve voy en un trineo de verdad Cantando y riendo de felicidad Un lindo cascapel que la cola va a llevar Mi caballo está feliz por la Navidad Cascapel, cascapel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascapel, cascapel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hace un día o dos pensé ir a pasear Y un acompañante me vino a acompañar El caballo iba muy bien, la mala suerte apareció Y así tan de sorpresa el pobre resbaló Oh, cascapel, cascapel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascapel, cascapel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad La tierra blanca está y la puedes disfrutar Salgan todos juntos esta noche a cantar Un caballo buscarás Un caballo buscarás Un caballo buscarás que veloz puede avanzar Ponlo al frente del trineo y se empieza a deslizar Oh, cascapel, cascapel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascapel, cascapel, la 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 Es un día de alegría y de felicidad Mira, en el cielo Aquí viene Santa Volando con sus renos Sentado en su trineo y riendo Salta por el aire Entra en las chimeneas Deseando una feliz navidad Viene una vez al año Trayendo muchos regalos Su carcajada te hará reír Y se fue de aquí Aquí viene Santa Volando con sus renos Sentado en su trineo y riendo Ho, ho, ho Viene del polo norte Donde hace mucho frío Y los elfos los juguetes saben hacer Ho, ho Sus renos saben muy bien saltar Y el salta de uno a otro lugar Reparte regalos sin parar Ho, ho Viene una vez al año Trayendo muchos regalos Su gran carcajada te hará reír Y puf, se fue de aquí Aquí viene Santa Volando con sus renos Sentado en su trineo y riendo Ho, ho, ho Ho, ho Sentado en su trineo y riendo Ho, ho, ho 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 muy feliz navidad, una muy feliz navidad y un año nuevo feliz. Buenas nuevas para ti, donde quiera que estés, buenas nuevas en navidad y en año nuevo también. Una feliz navidad, una muy feliz navidad, una muy feliz navidad y un año nuevo feliz. Un postre de navidad, trae un postre de navidad, trae un postre de navidad y tráelo ya. No nos vamos si no nos das, no nos vamos si no nos das, no nos vamos si no nos das, mejor tráelo ya. Buenas nuevas para ti, donde quiera que estés, buenas nuevas en navidad y en año nuevo también. Una feliz navidad, una muy feliz navidad, una muy feliz navidad y un año nuevo feliz. Queremos té y desayuno, queremos té y desayuno, queremos té y desayuno y tráelo ya. Porque viene la navidad, ya viene la navidad, ya viene la navidad, ya está por llegar. Buenas nuevas a ti, donde quiera que estés, buenas nuevas en navidad y en año nuevo también. Una feliz navidad, una muy feliz navidad, una muy feliz navidad y un año nuevo feliz. ¡Atención! ¡Ahí viene la navidad! ¡Ahí viene la navidad! El canso está relleno, ponle dinero al señor en el sombrero. Si no tienes un centavo, pues dale la mitad. Si no tienes un centavo, pues dale la mitad. Si no tienes un centavo, pues dale la mitad. Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá. Atención, ahí viene la Navidad Ahí viene la Navidad, el canso está relleno Ponle dinero al señor en el sombrero Ahí viene la Navidad, el canso está relleno Ponle dinero al señor en el sombrero Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el más cercano al sol Soy Mercurio Mercurio Soy siempre el más brillante Soy Venus Venus Y yo soy tu planeta Soy la Tierra La Tierra Soy el planeta rojo Soy Marte Marte Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el planeta más grande Soy Júpiter Júpiter Soy el planeta de los anillos Soy Saturno Saturno Yo tengo 27 lunas Soy Urano Urano Yo estoy hecho de gas Soy Neptuno Neptuno Soy el más lejano al sol Soy Plutón Plutón Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos TIC TOC TIC TIC TOC TIC JICORIDICORIDOC La rata subió al reloj La una marcó La rata bajó JICORIDICORIDOC JICORIDICORIDOC La rata subió al reloj Las dos marcó La rata huyó JICORIDICORIDOC JICORIDICORIDOC La rata subió al reloj Las tres marcó La rata escapó JICORIDICORIDOC TIC TOC TIC TIC TOC TIC JICORIDICORIDOC La rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicori Dicori Dog Hicori Dicori Dog La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicori Dicori Dog Hicori Dicori Dog La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hicori Dicori Dog Tic, toc, tic, tic, toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las doce marcó, la rata partió Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicoridicoridoc Tic, toc, tic, tic, toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicoridicoridoc María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también La hacía al colegio un día, al colegio un día, al colegio un día La hacía al colegio un día y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere a él también, a él también, a él también Porque María lo quiere a él también, el maestro dijo a contestar Caminando por la calle, por la calle, por la calle Un buen amigo encontré, hola, hola, hola Riga, riga, jig, jig y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jig, jig y nos vamos, hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos, y pisamos, y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos, y bajamos, y bajamos Saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola Riga, riga, jig, jig y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, yik, yik y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga Riga Jig Jig y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga Riga Jig Jig y nos vamos, hola 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 Riga Jig y nos vamos, hola hola